... Visitar la tierra que vio nacer a este gran patriota... ...que ha sido para nosotros siempre un faro en el medio de la oscuridad. Venimos de la Universidad de Córdoba... ...venir a compartir un poco de discusiones políticas... ...la juventud descomunista de Chile... Hay que luchar mucho, hay que enfrentarse a muchos problemas, a muchos obstáculos. Mi papá es un hombre que se puede multiplicar en muchos otros seres humanos... ...y eso es lo que aspiramos a que suceda en los próximos años. El C estaba blindado por una concepción ética de la vida... ...que era imposible de resquebrajar. ¡Gracias! 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 Y que cuando se retiró de allá la consideró que un proceso irreversible! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy cuando vemos que tantos miles y miles de jóvenes se unen para celebrar este 80 aniversario... Creemos que está más cercano que nunca la materialización de sus ideas, de sus objetivos. Se comportó siempre como un magnífico profesional y es cierto que si no hubiera dedicado su mayor fuerza a ser un gran revolucionario, un gran educador de seres humanos, podría haber sido quizás un magnífico profesional en cualquier rama que hubiese elegido. Pero, como dije en aquel momento y repito y sostengo, se dedicó a sanear a la humanidad de otra manera. Él decía que hacían falta médicos revolucionarios, indiscutiblemente hace falta cambiar la mente de muchos profesionales, que lo único que hace es enriquecerse basándose en el dolor, la angustia, la necesidad de otros seres humanos. La medicina no puede ser un comercio. El derecho a la vida es algo que nadie puede negociar y eso tiene que quedar claro para todos los futuros profesionales. Nosotros no vamos a ser mejores para aumentar el grosor de nuestros bolsillos. Es darle la educación y la salud gratuita a los pueblos porque ese es su derecho sagrado. No lo estamos inventando nosotros. Es algo que la vida nos ha demostrado que es así y que no podemos cambiar. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Venimos por un partido, el partido comunista, la juventud es comunista de Chile y el viaje fue largo porque nos topamos con el paro de los camioneros. Llegamos recién hace un par de horas y salimos el miércoles de Chile. Como dos compañeros de la comitiva habían venido antes, el resto somos todos nuevos, no conocíamos a Argentina tampoco. Y la expectativa es conocer gente y sacar experiencias del trabajo que se puede armar con los demás jóvenes. Las expectativas son poder participar en las actividades lo más posible y también conocer un poco acá y compartir experiencias de los distintos países. O sea, porque creo que la figura de él, como su representación simbólica sigue, o sea, su ideario sigue muy vivo en muchos de los jóvenes latinoamericanos, a pesar de que su imagen haya sido un poco manoseada también. Creo que como en esencia su ideario todavía se mantiene en los jóvenes. De la Universidad de Córdoba somos compañeros de la agrupación La Bisagra, un movimiento estudiantil independiente, el cual trajo un colectivo de gente, unas 40 personas, 45 personas, vinimos de allá, de distintas facultades. La idea es que hacerse este domingo, participar de las actividades que hay, nos vamos a ir dividiendo para ver si también entre todos podemos escuchar todas las propuestas que hay para discutir y eso, venir a compartir un poco de discusiones políticas y compartir entre compañeros que no conocemos. Muy contentos hasta acá porque venimos construyendo, el campamento se ha dado en absoluta normalidad, pese a que han querido que esto no corriera por los caminos que nosotros deseábamos. Estamos organizados, por ende podemos garantizar un evento de tanta tranquilidad. Estamos muy contentos, felices, sabemos que es el puntapié para seguir trabajando juntos y bueno, esperando que esto se traduzca en el resto del país y que esta unidad se exprese no solo desde Che Guevara, sino desde aquellas figuras que han sido para nosotros siempre un faro en el medio de la oscuridad. La juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas. Su sensibilidad frente a la injusticia. Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo. A todos los tipos de formalismo. Y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad. La exigencia es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Así, en un momento dado. En un día cualquiera de los años que vienen. Después de pasar muchos sacrificios, sí. Después de habernos visto al borde de la destrucción muchas veces, quizás. Después de asistir al asesinato, a la matanza de muchos de nosotros y de reconstruir lo que es destruido. Al fin de todo eso, un día cualquiera, casi sin darnos cuenta, habremos creado, junto con los otros pueblos del mundo, la sociedad comunista. El vestido histórico de la clase obrera no va a ser un montón de colas, que se produce en toda la burguesía. Y eso es lo único que podemos crear. Con un asfijo que pretende la nueva al pueblo, que pretende la división de los escuchados por cambiar la historia. Que esta unidad se construye bajo una visión. Distribución de la riqueza, posibilidad de trabajo para miles de jóvenes, educación nacional y popular, para que cada uno de los secundarios de la universidad puedan estar todos participando. Pero principalmente, y como dijimos en ese campamento, al CHE lo recordamos, no solamente porque lo ponemos en las banderas, no solamente porque lo tenemos en las remeras, sino porque, así como los 30.000 compañeros desaparecidos, y el CHE nos mostró que si es necesario dar la vida por la liberación de la patria, esta generación también la va a dar, compañeras y compañeros, un abrazo y muchísimas gracias. Momentos en que el imperialismo, el enemigo de los pueblos, ensobervecido por su victoria parcial, nos decía que se habían acabado las revoluciones, nos decía que se habían terminado las ideologías, y nos decía además que había llegado un momento nuevo, que se llamaba el fin de la historia, que vienen del marxismo. Hoy, unirse significa juntar todas esas tradiciones y crear una nueva fuerza, una fuerza que nos contenga a todos, un bloque histórico nuevo con el cual podamos enfrentar, combatir y derrotar al bloque del enemigo para poder hacer realidad nuestro sueño. Si Cuba, como se ha dicho, es la semilla que ha terminado aquí y allá, en auténticas revoluciones y en movimientos populares, que se abre paso en el continente, el movimiento de solidaridad con Cuba, que nació, como se dijo, desde antes del triunfo de la revolución, de la revolución cubana, desde hoy, en manos de ustedes, será semilla también de un movimiento de solidaridad que no sólo en nuestro país, sino entre todos nosotros, latinoamericanos y colombianos, argentinos y cubanos, convocados por una luz idéntica y por idénticos destinos. Podremos entonces cumplir la encomienda del Che en una cita llena de aliento poético cuando pidió a jóvenes latinoamericanos que habían conocido la experiencia cubana en el año 1960, que regresaran a sus países y le dijeran lo siguiente a sus pueblos. Aquí estamos. La palabra nos tiene húmedo de los bosques cubanos. Hemos subido a la sierra maestra y hemos conocido a la aurora y tenemos nuestra mente y nuestras manos llenas de la semilla de la aurora y estamos dispuestos a sembrarla en esta tierra y a defenderla para que fortifique. Y de todos nosotros, hermanos, países de América y de nuestra tierra, si todavía persistieran como ejemplo, les contestarán a todos los pueblos, desde ese momento y para siempre, de la forma siguiente. Así sea, que la libertad sea conquistada en cada rincón de América. Gracias, queridos compañeros, por la oportunidad que nos mandamos en el municipio de ustedes, esta donada gloriosa. ¡Viva! 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 ¡Viva!